Hola a todos, este vídeo es el número 3 dedicado al proyecto del ESR Raptor, un medidor de resistencia en serie para condensadores de bajo coste y de pocos componentes. Es un proyecto altruista de los canales de Youtube, Sin Reparos TV, el canal de Manolo Romero, que ha sido quien ha diseñado el esquema, y el canal Carlos Mallorca Repara, de la web reparatumismo.com. Ya digo, ha sido un proyecto altruista de ambos Youtubers, nosotros, y pues con este proyecto lo que queremos es mostraros o daros un esquema, un montaje sencillo de un comprobador de resistencia en serie de condensadores para los que tenéis problemas para conseguir aparatos de medida, equipamiento y demás. Pues nada, consideramos que puede ser interesante y puede ser de ayuda sobre todo para nuestros amigos de Latinoamérica, que tanto siguen nuestros canales de Youtube y nuestras dos páginas web. Pues nada, os estoy mostrando parte de la documentación que ha elaborado Manolo, la tenéis para descargarla tanto en su página web como la vais a tener en la mía. Una serie de indicaciones y demás de cómo reparar, cómo utilizar el aparato. Y nada, en los dos vídeos anteriores, aquí abajo os pongo el link de los mismos, ya se explicó el esquema, ya se explicó las diferentes partes del mismo y los diferentes componentes. Y ahora ya solamente queda el último paso, que es aplicar los cableados de entrada y de salida de la placa, colocar el circuito integrado, alimentar la misma y ver que funciona. Pues nada, vamos al tema. Para colocar la alimentación de entrada, vamos a utilizar un clip para pila de 9 voltios. Cuando el montaje ya sea totalmente definitivo y esté encajado, esté colocado en una caja, ya de forma definitiva, le colocaré un interruptor de encendido y apagado. De momento, como el mismo no va a estar en la caja, tanto el interruptor, que no se va a colocar ahora, como el LED, que de momento está en la placa, luego estará en la caja. Van a estar de forma previsional. Pues nada, aplicaremos el clip para pila de 9 voltios, para meterle alimentación directa. Previamente, antes de alimentar el resto del circuito, por si había dudas con el diodo, ya que los diodos están pequeños, a veces ver el patillaje, el ánodo y el cátodo es complicado. Lo que he hecho ha sido probarlo directamente con la pila y comprobar que el diodo estaba funcionando correctamente, que estaba en la posición adecuada. Pues colocamos la alimentación positiva, que irá hacia el circuito integrado regulador de tensión, el 7805, que nos va a suministrar los 5 voltios fijos de funcionamiento de la placa. El tema de los 5 voltios fijos es importante para darle estabilidad al circuito, ya que si no pusiéramos el regulador de tensión, cuando la pila se va agotando, el voltaje bajaría, y por lo tanto generaría inestabilidad en el circuito, lo que haría que el mismo no funcionara adecuadamente y constantemente tuviéramos que estar ajustándolo. Cosa que de esta manera también nos evitamos. Vamos a poner un sistema de absorción de humos en marcha, de la workstation, y nada. Cogemos el soldador, dos puntitos de soldadura. Estamos un poco lejos de la absorción de humos, mejor aquí, y así quedan absorbidos por el ventilador, y no nos comemos los humos cuando estamos trabajando. Recortaremos uno de los cables, que ha quedado largo, ya que estamos retocamos el otro, y ya tenemos alimentación de entrada conectada. Según el esquema, vamos a colocar los dos cableados correspondientes a las sondas, que nos colocaríamos en estos dos pines. Para las sondas lo que he hecho ha sido utilizar dos pinzas de las de tipo test, de las de tipo prueba, compradas por internet. Ha salido una bolsa de 10 unidades bastante económica, o mejor dicho, de 20 unidades, y son las que voy utilizando para diferentes montajes. Como las sondas de prueba es en distinto, positivo y negativo, pues voy a utilizar dos cableados del mismo color. Introducimos los mismos. Y los soldaremos. Ahí los tenemos encarados. Procedemos a darle un toque de soldadura. La placa ya os comenté en un vídeo anterior, de que para próximas fechas realizaré una nueva placa, y veréis la fase de construcción de una placa fotosensibilizada. Ya que esta, por problemas de tiempo y problemas técnicos, no ha salido todo lo adecuado que tenía que salir. Mejor dicho, ha salido bastante chapuza, hay que decirlo claramente. Y nada, quiero mostraros una placa que sea adecuada, no esta. Han quedado los cablecitos un poco colgados, voy a empujar los mismos, y les doy un otro toque de soldadura. Ahí estarán. Ahí ya han quedado más enrasados con la placa. Cortamos las punteras sobrantes. Entonces, ya tenemos nuestras dos puntas de prueba, y ya solamente nos falta la salida para el polímetro. La salida para el polímetro, cuando esté en caja, realizaré unos conectores de panel adecuados. De momento, para poder hacer pruebas, lo que he hecho ha sido colocar una regleta del taicista y dos cableados. Cableado negativo lo colocamos en la parte de abajo. Y salida positiva en el agujero superior. Ahí tenemos los dos cables a punto, y ya podemos proceder a soldar los mismos. Con esto ya tendremos finalizada la parte de construcción de nuestro comprobador de condensadores. Ahí ya lo tenemos. Cortamos las puntas sobrantes. Apagamos el ventilador, y ya tendríamos listo nuestro montaje. Solamente queda insertar el circuito integrado, un NE555. Este material, el circuito integrado, va a ser uno de los pocos componentes que no podéis reciclar de otras placas, ya que el resto de componentes, como se comentaba en los otros vídeos, son componentes de los más comunes, de los que encontraréis en cantidad de placas. Este circuito integrado, pues, generalmente es un circuito que ya está un tanto en desuso, se ha utilizado durante muchísimos años, y ya son pocas o prácticamente ninguna la placa que lo lleva, y más que nada, por el precio que tiene el mismo, merece más la pena comprarlo. El circuito integrado, hay que decir de él que, indicándonos la patilla número 1, que sería la primera de la izquierda, siempre tenemos una pequeña muesca que nos indica a partir de dónde tenemos que empezar a contar las patillas. Por lo tanto, contaríamos 1 arriba de la muesca, 2, 3, 4, y haríamos una U. Seguiríamos dando la vuelta, si hemos contado la 4, 5, 6, 7 y 8. Por lo tanto, la 1 siempre está encarada con la 8. Hemos dejado ya el zócalo con la pequeña muesca, que nos indicará hacia dónde va la patilla número 1. Y nada, es tan sencillo como adaptar o doblar un poquito las patitas del mismo, y insertarlo en su zócalo. Apretamos para asegurarnos que queda bien colocado, y ya tendremos nuestro montaje listo para poder probarlo. El potenciómetro, lo suyo es que le dejéis a mitad de recorrido, no lo dejéis ni a tope de un lado ni a tope al otro. Entonces, para ponerlo en marcha, el ajuste del circuito es muy básico y muy sencillo. Utilizaremos, tal como os comentamos, un polímetro de los más baratos, de los de gama más baja, ya que la impedancia interna de los mismos se adapta mucho mejor a la salida de voltaje que va a tener la placa. Al mismo tiempo, tanto de que se adapta mejor, el tema es de que estos polímetros son muy económicos de conseguir, apenas valen unos 5 o 6 euros, nada más, y prácticamente están al alcance de todo el mundo, de cualquier economía. Para los cableados que no lo he comentado, sencillamente he utilizado cablecillo flexible, de uno de los más finos que podáis encontrar y demás, es muy utilizado en temas de alarmas, pequeños circuitos y demás. A este cable le he quitado la funda y nada, queda una multitud de hilos que podemos utilizar para diferentes montajes. No os aconsejo que utilicéis cableado de tipo telefónico, cableado rígido, ya que ese cableado, cuando lo soldéis en la placa, si no se va a mover, va a estupendo, pero para sitios donde se tenga que mover, se rompe con extrema facilidad. Por lo tanto, os va a dar problemas luego. Pues nada, para poner en marcha el circuito, ya digo, potenciómetro a mitad de recorrido, puenteamos la salida, vamos a conectar positivo y negativo el polímetro, conectamos las puntas a la regleta, apretamos, una se nos escapa, hay que apretar un poquito más, la digo, esto es provisional para poder hacer pruebas, ponemos en marcha nuestro voltímetro en la escala de 2000 milivoltios, o sea, 2 voltios, por ejemplo, y con esto ya podemos aplicar voltaje a nuestro circuito, justamente utilizado para apoyar el polímetro la pila que voy a necesitar. Colocamos la pila, el LED ya está duciendo, ya está encendido, de que tenemos correctamente alimentado el circuito, y el voltímetro ya nos da sobremedida, porque el voltaje de salida es bastante elevado. Como veis, es un voltaje de menos 2,2 voltios. Tenemos posiblemente las puntas invertidas. Pero bueno, eso no tiene ahora mayor importancia. Lo único que tenemos que hacer es con un destornillador fino vamos ajustando hasta que tengamos un ajuste de 0,00 voltios. En el momento que lo tengamos a 0, nuestro aparato está ajustado. Ahí estaría a punto 0,0. Ahí le tenemos. Sacamos con cuidado el destornillador, tenemos el aparato ajustado a 0,0. Vamos a hacer la prueba, si nos pasásemos ajustando pasaríamos a voltaje positivo, por lo tanto vemos que lo hemos dejado clavado, en 0,0. Volvemos a subir, lo volveremos a dejar en el valor que corresponde. Ha sido más fácil antes ajustar que en ahora, pero bueno, le volveremos a encontrar el punto adecuado y ahí casi casi ya le tenemos. Ahí le tenemos, 0,0. Ya no tocamos más. Pues nada, tenemos 0,0 a la salida, soltamos las puntas de test, nos da una medida de voltaje, volvemos a puentear, 0,0. El aparato está ajustado. Y ahora ya podemos proceder a medir condensadores para comprobar qué resistencia es lo que nos van a dar los mismos. Importante, los condensadores, si los tenéis mucho tiempo que hayan estado descargados, perdón, que hayan estado fuera de la placa, estarán descargados. Si no, una de las cosas que tenéis que hacer siempre, siempre, antes de conectar un condensador a un medidor SR es puentear sus puntas, descargarlo. Colocaremos las puntas de test al condensador y dependiendo del valor que nos dé el mismo, puede darnos una pequeña resistencia o puede darnos, como es este caso, 0,0. Este dando 0,0, este condensador estaría perfecto, no tendría ningún problema. Si encontráramos condensadores que ya nos dan una pequeña SR, nos dan un pequeño valor, este también nos da bien, y ahora justamente no voy a tener ninguna mano que esté averiado. Realizando pruebas he llegado a localizar algunos condensadores de los que tenía guardados, averiados de otras ocasiones, de los que uso para temas didácticos, y nada, repetimos la medida del condensador de antes, uno de 470 micros nos da 0,0, nos da correcta, vamos a medir un condensador de 4,7 micros a 400 voltios, este lo cambié por avería, o por síntoma de avería, nos da ya una medida de 0,07, vamos a ver medidas que nos dan otros condensadores, este es de 10 micros 350 voltios, 350 voltios, también nos da una pequeña resistencia, uno de 1000 micros a 16 voltios, este ya nos da una medida mucho más elevada de voltaje, 3,27 voltios, también es de los que cambié por estar en mal estado, hay que recordaros que es lo que especificamos en la documentación, que los condensadores tanto se miden con diferentes parámetros, se miden por la capacidad, se miden por la SR y es muy importante también el aspecto de los condensadores, condensadores que están abombados, como es este el caso, que tanto está abombado por la parte inferior como por la parte superior, se ve ligeramente curvado, estos condensadores ya no importa que la SR que nos dé ya de buena o de mala, son condensadores que ya se tienen que cambiar, por ejemplo como este otro, que la parte superior se ve ligeramente abombada, lo mismo que la parte inferior, son temas que ya muchas veces nos da la experiencia más que realmente la medida que nos dé el aparato, abrimos una placa y vemos un condensador ya en este aspecto y ya directamente lo vamos a cambiar, no vamos a esperar a que el medidor nos diga que está bien o que está mal, por ejemplo este que la parte inferior está abombada completamente, a nivel de SR nos está dando que todavía está ok, nos da creo que recordar que daba 0,0 exactamente pero es un condensador que es antiguo ha empezado ya a bombarse ligeramente por la parte inferior la goma ya la vemos ovalada pues por lo tanto ya no vamos a esperar a que el mismo dé algún síntoma más para cambiarlo como sería este otro con la parte superior abombada son condensadores que ya ante la duda se cambian directamente cambiaremos un condensador tanto porque nos dé capacidad baja un condensador en buen estado siempre nos va a dar la capacidad ligeramente superior a la que tiene marcada en la serigrafía si este es de 4,7 debería dar 4,8 o 4,9 un condensador de 4,7 que nos dé 4 microfaradios por ejemplo ya está en mal estado lo mismo que condensadores de 100 micros este es de 1000 por ejemplo lo suyo es que nos diera 1100 1050 aproximadamente si es un condensador que nos va a dar 910 950 800 ya está en fase terminal el mismo y ya se está dañando por lo tanto lo cambiaríamos tanto por SR elevada por capacidad baja o por deformidad del condensador ya digo son los tres parámetros habituales se podría medir alguna cosa más en los condensadores podríamos medirlo con un polímetro a ver si los mismos están cortocircuitados pero bueno ya es tema para otro vídeo y otras medidas más lo dicho el competido de este vídeo era mostraros el SR de forma sencilla nada no es un aparato que pueda competir 100% con un aparato comercial pero bueno os puede dar una idea del funcionamiento interno de un condensador y a la hora de medir directamente en una placa no tenemos el inconveniente que podemos tener con un capacímetro que al medir directamente en placa el mismo nos falsea la medida el SR te da la resistencia interna del condensador no te da la capacidad por lo tanto el tema de falsear la medida es más complicado que no con un capacímetro pues nada hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado de esta serie de vídeos que hemos hecho para vosotros que os sirvan de utilidad y nada que os animéis a la construcción del SR y cualquier comentario sobre mejoras del mismo pues siempre son bienvenidos un saludo y que siguen visitando las páginas web SinReparosTV y Carlos Mayorca Repara un saludo para todos